Si alguien te pregunta, mi divino tesoro, porque te quiero tanto, no lo digas tan que no, pedazo de mi alma. Contestarás como canta el ruiseñor, nuestro amor es un grito, pletórico de canto, de caricias y besos, de caricias y besos, de eterna juventud. Porque soy un estudiante enamorado, cautivado por la luz de tu mirar. Desde el día en que juntos compartimos los momentos felices de nuestra juventud. Mañana cuando tenga que marcharme, recuerda estos momentos felices de estudiantes. Te prometo, mi divino tesoro, consagrar esta dicha, consagrar esta dicha, para hacerte feliz. Música Porque soy un estudiante enamorado, cautivado por la luz de tu mirar. Desde el día en que juntos compartimos los momentos felices de nuestra juventud. Música Mañana cuando tenga que marcharme, recuerda estos momentos felices de estudiantes. Música Te prometo, mi divino tesoro, consagrar esta dicha, consagrar esta dicha, para hacerte feliz. Feliz, feliz. Música 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 Música